Un día en un pueblo, olvoriento, Dios se apareció Andaba solo y de vacaciones, muy tostado por el sol Yo iba con mi caballo, cansado y sucio, arrancando de una mujer Escúchame Señor, tengo a una mujer Que ya no quiero ver Que la falta un rayo, que la mate un tren Y me dijo, hágalos el mismo y ya verás Que con tanto llanto se reirá La vida es muy corta y hay que matar Un poco a la muerte y resucitar Me fui con dos cuchillos a triturarla y terminar mi mal Llegué y no había nadie Que se había ido con otro animal Al no verla lloré Su amor era bueno y fiel ¿Qué puedo hacer Señor? Que me traiga en la tierra, que me lleve el dolor Y me dijo, hágalos el mismo y ya verás Que con tanto llanto se reirá Que con tanto llanto se reirá Para hacer milagro hay que pagar Solamente es gratis morir y amar Y me dijo, hágalos el mismo y ya verás Hagan lo que mismo y ya verás Para hacer milagro hay que pagar Solamente es gratis morir y amar Solamente es gratis morir y amar Solamente es gratis morir y amar Gracias.